El Nero El Nero Yo quería investigar, quería llegar a tocar como otras personas que había visto y bueno, esas eran las ansias que yo tenía. El Nero Te hablo de lo tropical, te hablo del tiempo de Ricky Maravilla, pero también me aparté porque me cansó ese ambiente. Y yo tenía un viejo divino, músico también, tocaba el arpa, la guitarra y él me apoyaba muchísimo con eso. Y cuando yo lo perdí es como que se me cayó un poco el mundo abajo. Entonces es como que quise hacer un parate de andar y me tomé un colectivo y dije hasta San Luis no paro. Me vine con un bolso y una guitarra. Me robaron toda la plata el primer día que llegué. Me quedé sin nada y no conocía a nadie. Pero entré a golpear puertas. Yo soy una persona que me socializo enseguida, soy de hablar, de hacerme amistad muy rápidamente. Entonces le comenté a un señor, me acuerdo, que tenía ese problema y bueno, me entendió y bueno, ahí empezó y ahí se empezaron a generar un montón de situaciones. Toco la guitarra y siempre digo, le toco al pueblo, le toco. Arriba del escenario me gusta divertirme con el instrumento. Yo por ahí te toco, como te toco un tema de Atropiazola, vamos a hablar de un tema serio, una selección de Atropiazola, como de repente te salgo con el arroz con leche. ¿Te das cuenta? Mira, la música me dio, lo más lindo me dio mi familia. Porque gracias a la guitarra conozco a mi mujer, que es la persona que me ha bancado hace ya 21 años que estamos juntos y después me dio mis hijas, en general la familia. Bueno, es un agradecido, un agradecido de Dios y de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.